Con el tema de la calidad del agua en el Gran San Salvador, Carolina Recinos, la comisionada presidencial, también habló al respecto sobre la posible no interpelación del presidente de ANDA y la ministra de Salud. Yo creo que ellos mismos deberán haber reflexionado que ya a este momento es temporáneo, que no se puede actuar, digamos, de manera así automática, que son temas país, y ojalá que eso sea así, sobre todo porque nuestros titulares, tanto la ministra de Salud como el presidente de ANDA, están trabajando intensamente, son gente que no tiene horario, pues sí, y no es que nosotros no respetemos, de hecho, si eso se mantuviera, pues tendrán que asistir.